Bienvenidos a Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenas tardes, soy Carmen Anita Acevedo y estamos a las 5 y 3 de la tarde en ¿Qué palo es noticia? Un sol brutal, pero Heidi Ramírez dice que está haciendo un frío pelú y que está con su madre Iris. Saludos, doña Iris. Qué bueno que está por ahí escuchando las noticias de la patria, que a veces también traemos de otros lugares y ámbitos internacionales. Gracias por estar siempre la diáspora que no nos falla. Y hoy vamos a hablar mucho de asunto electoral, por eso no hice última hora electoral, porque todo es electoral. Y es que ustedes saben que hoy cerraban los turnos al bate para ser o no ser candidatos, en términos del 100% de los endosos que tenían que entregar, aquellos que pretendían llegar a primarias o pasar el crisol para ser candidatos al 2024. Hay un balance interesante, pero sobre todo los que no entraron, me parecen más que interesantes también. En el caso de Eliezer Molina vamos a hablar exclusivamente de ese recurso que erradicaron ayer, que tiene que ver con qué le están diciendo al tribunal para que entienda el tribunal de acuerdo a su teoría legal de que la Comisión Estatal de Elecciones le está violando los derechos a Eliezer Molina y que deben reconsiderar desde el punto de vista administrativo en el tribunal de no aprobar la resolución que emitió, la no certificación que emitió la Comisión Estatal de Elecciones. Vamos a hablar también de Jennifer González y cómo le contesta a Pedro Pierluisi. Y lo que me parece que es interesante es que se están peleando ahora. Una que siempre traía la posición de que lo que hacía falta y lo más importante en su carrera era el dinero que traía para Puerto Rico y ahora dice que no, que es la gente. Vamos a hablar del alcalde de Toda Alta, Chito Agosto, que le llegó allí al gobernador de Puerto Rico en una conferencia de prensa que tenía de relaciones públicas y le dijo, mire, necesitamos la carretera abierta, la 861. Interesante. Así que ya saludé a Heidi y a Doña Iris. Por ahí está Carmen Negrón, está Mayra La Torre, que fue la primera que llegó, lo lamento. Edgardo Muñoz también está por ahí. Está Polo Quiles, Lúter Díaz, Omar García, Evelyn Torres, Sandra García, Nemi Nato Sintrón. Saludos desde Gainesville. Saludos a ti también. Marta Loyola, Brenda Gómez, Humberto López, Roberto Ossi, por ahí está Lisset de León y está mi amigo Albert Vázquez. Saludos, Albert, María Adorno, Optasiano, JJ Bob, Tito Mou, Tati Pérez. JJ, no te pongas a cucar a las mujeres de este muro que se ponen fuertes y te dicen que vi una discusión el otro día, que interesante. Rafael, Ivón Pado, Azor Pérez, Luz Díaz, desde Winter Garden. H. Luis Guadalupe, Luis Fernández, Mabel Rivera, Heriberto Quiles, Gilberto García, Magdi Cabán, Eduardo Malavé, Aracelis, Rafael Torres, José Jiménez. Está todo el mundo por ahí. Eda Palmer, saludos, Eda. Héctor Concepción, Ángel Gabriel, Heriberto. Qué bueno que está todo el mundo por ahí. Ive Mar, Domingo Delgado, Cintia Rosario. Bueno, nosotros no hemos dejado de recibir información y yo les digo que esto está bien interesante y vamos a seguir, vamos a seguir y no hay de otra, porque realmente este año electoral vino virado y me parece que lo más importante siempre es traer la información que usted tiene derecho a saber. Vamos por la ruta electoral. Hoy se cerraba el tiempo, el término para usted, si era candidato, haber recogido los endosos y tenía que entregar el 100% y que la Comisión Estatal de Elecciones lo confirme, ya sea para una primaria o para la elección general en el 2024. Carmen Negroncito, a Chito lo estamos velando porque pavimenta cada vez que el ave de los palacios, pero tenemos otras calles en precario. Queremos trato igual, señor alcalde. Interesante. Carmen Negrón es de allí, sabrá ella lo que está pasando. Sidi también está por ahí, Miragro Jortirramos. Saludos, Miragro. Lo lamento, está llamando a Venus y a Arnold. Bueno, levántense que hoy hay noticias en qué palo es noticia. Y me parece interesante cómo se conformó el asunto. Yo tengo un listado que no voy necesariamente a pasar, pero les voy a decir más o menos en términos del listado que hizo llegar hoy la Comisión Estatal de Elecciones. Y me parece el balance entre el Partido Popular y el Partido No Progresista. Nueve candidatos independientes para empezar por los independientes se quedaron fuera, sobrevivieron ocho, cinco del PNP. Entre ellos se quedó el exalcalde de Loíza, Edi Manso. Y a mí sí me parece interesante que Edi Manso, que venía por ahí como por lo bajito, la esposa es una funcionaria del PNP en el Fondo del Seguro del Estado. Sí me parece interesante cómo Edi Manso, por lo bajito, quiso correr, trató de recoger los endosos y no los recogió. Eso dice mucho porque definitivamente Loíza, él iba por ese distrito, Loíza que es un municipio pequeño, pero de muchos años del Partido No Progresista y parece que Edi dejó allí, además de un municipio en quiebra, muchos callos. Y él se mantuvo en ese esfuerzo de tratar de llegar a ser candidato desde la presentación y participación de las diferentes actividades multitudinarias del Partido No Progresista. Y eso sí me llamó la atención. ¿Quién más se colgó además de Edi Manso Fuente? Él iba por la representante por acumulación, tenía que coger unos poquitos más, Felipe Rallat Manzano, que en su casa lo conocen y le guardan comida, Jim Patrick Spirolito Skettet, este sí que no quiere parecerse a nada que tenga que ver con Loíza Piñones, etc. Y además de ese candidato, que en su casa lo conocen también y le guardan comida, se quedó fuera del Partido No Progresista. Ya les dije, Edi Manso, pero me falta uno aquí. No, además de Ediel José Varela de Liz, también se quedó fuera. No los conozco. Interesante, había aparentemente un hijo de Orlando Parga que también estaba con intención de correr, Orlando Parga Cuevas, y se quedó colgado. Entonces son gente, Orlando Parga estuvo más o menos dos cuatrienios o tres cuatrienios en la Cámara, en el Senado de Puerto Rico. Interesante que se haya quedado. Bien interesante. A nivel del Partido Popular, me parece que lo mejor que pasó, y vamos primero a hablar de los que se quedaron, es que se quedara Wilfredo Díaz Rosario, Rosado. Y digo lo mejor, porque este candidato, debí decir quizás lo que me parece importante destacar, porque este candidato es un fundamentalista religioso, a pesar de que las malas lenguas dicen que es una persona de la comunidad LGBTIQ, que hizo opinión pública bien temprano en el mes de enero, porque hizo manifestaciones en contra de la comunidad LGBTIQ, y el Partido Popular trató de descarrilarlo, de sacarlo como candidato, pero había cumplido con todo y lo dejaron. En ese partido, rodillas, parece que no hay. Se quedó fuera. Un candidato que ha sido abiertamente entusiasta de la candidatura de la fundamentalista religiosa católica, Joan Rodríguez Bebe, y publicó este mensaje en sus redes, donde plantea, decidí aspirar a ser tu senador por el distrito de Toa Alta, Bayamón, Toa Baja, Guayna, Huicataño, porque necesitamos grandes cambios, mejores oportunidades en la educación, viviendas accesibles, mayor seguridad y beneficios, luego de un arduo trabajo y en contra de la maquinaria y el establishment. De mi propio partido no logramos cumplir con el 50, me quedé en los 85. Estaremos siempre agradecidos de todos los buenos populares y de PNP republicanos que me apoyaron. ¡Ay, Dios mío! La verdad que yo tengo un amigo bien popular que debe estar temblando. Jamás claudicaré en mis convicciones en defensa de la familia, los valores, los principios y de Puerto Rico. En los próximos meses estaré diciendo sobre mi futuro, diciendo, decidiendo, perdón, sobre mi futuro, pendientes que hay Wilfredo Díaz para mucho tiempo, rumbo al 2028, si Cristo no viene antes. Miren de lo que se ha salvado el Partido Popular de tener a este candidato, que de lo menos que habla, es de que Cristo viene. Gente, la verdad que a este le puede pasar fácilmente, como Roberto Arango, que en un momento dado, después de negarlo, después de ser homofóbico, incluso en las campañas del Partido Nuevo Progresista con Jorge Santini, of all people, lo menos que le pasó fue que lo sacaron del clóset porque él mismo se retrató desnudo en una red social. Y yo creo que estas son las cosas que nos dicen que el país está alerta, que el país esté de acuerdo o no esté de acuerdo, que las personas estén dentro de una formación religiosa, cristiana o de cualquier tipo. Está atento precisamente a la mogolla, como dice Norma, que tienen estos muchachos. A todo el mundo le puede pasar. La salida del clóset no es fácil, pero bendito sea Dios. Usted sabe lo que es decir en un post, gracias a los republicanos que me apoyaron, si habrá ser humano en Estados Unidos y Puerto Rico más odiado en este momento de la historia por todo lo que quieren hacer en contra de las comunidades y las comunidades que siempre han estado marginadas, incluidas las raciales. Y este muchacho, que no debe tener 40 años, está dándole las gracias porque él tiene valores y él tiene respeto a la familia. Bendito sea Dios. Mogollón mejor, dice Marín, Perelina Marín. Rock Rafa, están llamando a todo el mundo, lo lamento, Annie Román, blasfemia, dice Gilberto Gracia. ¿De quién es blasfemia? De lo que él dijo. Bueno, ¿quién entró? Elizabeth Torres. Por eso les digo que hay una de Cali y otra de Arena. Me parece que dice, habla bien en el Partido Popular de esos populares que aparentemente dijeron, no, conmigo no cuenta el bambalán este. Pero Elizabeth Torres entra y yo voy a hacer aquí una diferencia, una diferenciación entre una candidatura y la otra, precisamente partiendo de la honestidad o la deshonestidad. ¿Qué es lo importante para la gente en un momento dado que deciden endosar a un candidato y qué es lo que no es importante? Fíjense que estamos hablando de que el país puede estar entendiendo que hay una hipocresía, una hipocresía de parte de una persona que además de que no sale del clóset, que conste, nadie tiene que salir del clóset cuando el otro le diga. El problema es las cosas que dicen para afincarse supuestamente en una identidad oficialista, heteronormativa. Y además, la deshonestidad que supone que usted como elector esté dándole endoso a una persona porque es bonita, porque la encuentra sexy, o porque lo encuentra sexy, etcétera, etcétera. Eso nos ha pasado en el pasado, valga la redundancia, y no olvidemos la candidatura de Pedro Rosselló González cuando lo pusieron a correr que se le movían las partes íntimas y ya sabemos lo que hizo la gente y sobre todo cómo hablaban las mujeres. Y esas son las mujeres afiliadas, obviamente, y las mujeres que votaron por él. Esas son estrategias de campaña que se utilizan y en Puerto Rico se han utilizado muchas veces. Y en ese sentido yo quiero hacer la diferenciación porque fíjense que podrían estar no votando o no endosando, en este caso es endosar, no endosando a un Wilfredo Díaz por todas las barbaridades que ha dicho y que se apega a ese grupo de fundamentalistas religiosos. También puede ser que alguien precisamente le vea la identidad gay y no haya querido votar por él. Me parece que es contradictorio porque él afirma todo lo contrario. Pero en el caso de Elizabeth Torres yo he escuchado hombres diciendo yo la voy a endosar porque ella está bien buena. Y eso en el caso de Elizabeth Torres y en el caso de Alexandra Lugaro, jamás. Quizás Alexandra Lugaro tenía los fanáticos más sexuales en términos de que ella levantaba esa pasión en una persona que decía que le iba a endosar en el caso de Llanó ella siempre fue independiente cuando corrió pero que iban a votar por ella porque pues son lugaristas desde lo sexy que era. Y eso es un fenómeno que no podemos obviar. Existe. Sí, usted dirá tienen la profundidad de un plato llano pero pues sí. dice JJ Bob no lo voy a no te voy a citar no te voy a hacer eso porque después te encuentro por la calle y tú te acuerdas de lo que tú me dijiste y te tuve que tirar al medio. Jesús magnífica dice Rafael Torre verán a Elizabeth ganar con silla en el Capitolo wow qué fuerte pero bueno eso me pareció interesante de esa contienda y cómo quedó de los obviamente de los que todavía no están certificados y fue al tribunal es Eliezer Molina que va al tribunal y le dice al tribunal y me parece interesante lo que dice en ese recurso hace llamado como les había adelantado de la doctrina de actos propios que por lo que con el ejemplo de que lo dejaron lo dejaron recoger los endosos cuando ellos alegaban que él no tenía los documentos completos y que eso no puede ir en detrimento de un candidato que ha tenido el favor de el pueblo en este momento por los endosos que recogió y sobre todo porque estarían limitando la capacidad de ese pueblo que según él según el licenciado Juan Antonio Correger están salieron con la posibilidad de endosarlo para que llegue no sé me pensé que iba a haber otra argumentación pero esa argumentación no sé hasta dónde llega porque para mí lo más importante era tenía o no tenía el documento y yo creo que el silencio que hace esa demanda esa petición de revisión administrativa al tribunal apelativo de lo que hizo la comisión estatal de elecciones ese silencio demuestra que ese documento no estaba allí y obviamente no lo dice literal pero incluso habla de que ese documento es un documento supletorio y que lo más importante es la intención de que en efecto hay gente con toda la capacidad de ir detrás de esa candidatura a endosarlo creo que ahí es donde está el problema Ana Ortiz léete el documento léete el documento y yo creo que vas a llegar a la misma conclusión nunca dice que lo presentó lo que hace es criticar el documento que se supone que estuviera allí que es el documento de certificación de certificación que ya había ido a buscar a las diferentes agencias diferentes agencias y estaba en proceso los documentos que tenían que entregar certificación de planillas etcétera etcétera así que eso sí me parece importante que quién es el que le tocó ese caso pues al juez Raúl Candelario que ese juez ustedes saben que fue el juez de las cualidades que le citaron le hicieron un buen proyecto de sentencia y lo firmó y ya ustedes saben dónde estamos con las cualidades por eso existe una alianza con una posibilidad un mecanismo y una herramienta distintas para insistir en que puedan votar mixto de una manera tal y por candidatura que la papeleta que se presente a nivel estatal tenga por ejemplo a Juan Dalmau versus con Anaís Más River Alacén y todos los otros candidatos que apoyan y los otros que van a dejar que cada quien corra a su nivel y lo más importante es precisamente que este juez parecería que puede tener prejuicio yo obviamente lo vimos desde esa manera como de la manera en que resolvió y como los buenos PNP como Tomás Rivera Chatz Ramón Rosario etcétera hicieron todo lo posible y ya sabemos lo que pasó en el apelativo con la alianza violeta entre jueces del PNP y jueces del Partido Popular pero lo más interesante es que no sabemos qué es lo que quiere hacer y esto es terrible lo que voy a decir Tomás Rivera Chatz como estrategia si él quiere que en efecto Eliezer corra para a saber lo que tiene en la cabeza que va a pasar después o precisamente lo que van a buscar es que el tribunal lo mate mate la posibilidad de que Eliezer Molina pueda correr y eso va a ser interesante yo honestamente no no sé cómo el juez va a decidir pensaríamos que tiene prejuicio definitivamente porque es un juez que está cargado totalmente por la estrategia de Tomás Rivera Chatz de quedarse con la judicatura y el departamento de justicia como en efecto lo ha logrado pero ahí está y ahora hay que ver cómo se va a mover esa ficha y me parece Ana Ortiz dice que nos vamos por el writing y yo me imagino que esa va a ser la estrategia que definitivamente va a tomar Eliezer Molina si es que en efecto el tribunal le resuelve en contra por otro lado la discusión y la campaña precandidatura de la gobernación de Jennifer González y el gobernador de Puerto Rico tuvieron un momento interesante hoy que me parece que son las cosas que pasan en política que en 1982 no había manera y doña Iris está por ahí que es más vieja que yo no había manera de usted poder refutar por lo menos en términos mediáticos lo que decía el gobernador gobernadora hoy versus lo que dijo hace seis meses atrás porque había que ir a la biblioteca del periódico créanme literal y poder buscar todo aquello para entonces traerlo los que éramos un poquito más tiquis viqui o más compulsivos siempre guardábamos nuestras historias sabíamos qué había dicho cómo lo había dicho pero si no siempre había que ir al periódico eso ahora no pasa porque ahora miren entramos aquí y en dos minutos tenemos mira ese titular y si el señor director puede no es obligado pero si puede porque no se lo había dicho y me puede traer uno de los titulares famosos en que Jennifer González está diciendo traje tanto miren si Jennifer González si fuera verdad todo lo que Jennifer González ha traído para Puerto Rico y tuviéramos un gobierno limpio honesto decente con proyectos capaz este país fuera olvídese qué digo yo el mejor país del mundo estaríamos aceitados se iba a la luz y todo el mundo tenía una planta o tenía una posibilidad de que entrara la energía por otro lado pero hoy el gobernador de Puerto Rico a través de su director de finanzas y de recaudación de fondos que se llama Andrés Guillermo el Noble dijo que era tan evidente que la gente lo quería él que él tenía cinco millones de dólares para repartir en su campaña y que toda esa capacidad de recaudación le daba la posibilidad de ser el que en efecto va a ganar esa primaria yo creo que la va a ganar pero no necesariamente por el montón de chavos que tiene aunque sería interesante mirarlo cuando eso pase si pasa y ver en efecto lo que tuvo capacidad o no tuvo capacidad y Jennifer González se tira para atrás y le dice al gobernador que precisamente fíjense dónde estaba el gobernador hoy en términos de su campaña fíjense cómo trae información no no lo que tenía en pantalla señor director fíjense cómo trae información de la que ella está hablando en una conferencia de prensa que es hablar de los viejos lo que pasa es que el gobernador bendito dice el asunto del Medicaid y que los fondos que más ha traído lo trajo junto a Carlos Mellado y Carlos Mellado no aparece ni por los centros qué problema tiene Carlos Mellado qué será el problema que tiene que está como apagado pero están hablando aquella de los viejos y el gobernador habla de la salud y de los viejos el problema gobernador es que usted vuelvo y digo está afincado en los millones como siempre lo ha estado afincada lo ha estado ha estado afincada Jennifer González en su carrera política pero esto pregúntele a los viejos esto no se ve si los viejos le quieren recortar la grama pero no le pagan la colonoscopía o los los estudios médicos que se supone que se hagan para mantener su salud si es que ahí hay un desfase brutal pero cuando nos vamos a la campaña de Jennifer González hoy ¿qué le contesta Jennifer González a el gobernador a través de Andrés Guillemar o sea el gobernador hablando el director de finanzas hablando por voz del gobernador si los chavitos votaran entonces aquí solo podían ser candidatos aquellos que tienen poder adquisitivo que la gente que levanta dinero no son los únicos que puedan gobernar a Puerto Rico vamos por parte Jennifer González usted dice eso ahora porque evidentemente usted reconoce que tiene menos en el pote de campaña que el gobernador de Puerto Rico en enero recaudó 148 mil dólares pero gastó 220 y Andrés Guillemar no le contesta que el pueblo lo quiere lo ve y lo siente como el seguro ganador en referencia al gobernador por eso la debacle financiera de los demás es que nadie le apuesta a una causa perdida donde la derrota se palpa y se anticipa el problema de esta contestación es precisamente que por un lado Jennifer González está negando lo que siempre le ha dicho al país que es su posibilidad de ganar no solamente porque ella es la que más trae supuestamente dice ella dinero a Puerto Rico de las transferencias federales es que ella tenía un pote grande como candidata perdón como candidata comisionada residente en las campañas que ha tenido de esos inversionistas políticos quienes menos invierten políticamente además de Federico Estuve y la familia Estuve en Jennifer González son precisamente los sindicatos de las de las marinas de mercantes de Estados Unidos que son los que mantienen el yugo de las leyes de capotaje en Puerto Rico los menos bufetes de abogados compañías farmacéuticas o sea corporaciones con intereses grandes en Puerto Rico esos son los que le dan dinero a Jennifer González pero ahora no sé ahora obviamente tiene menos y el gobernador tiene más un incumbente siempre va a tener la mayor capacidad ¿por qué? porque es el que puede prometer más que haya que vivir por OQO ahora y cuando en este momento y cuando gane y es el que es visto como el que tiene más posibilidades en esa ecuación nefasta que se llama inversionismo político pero fíjense cómo caen los dos en lo mismo lo más importante es el dinero lo más importante es el dinero uno para la campaña y el otro para tratar de decirle al país que por ahí van que ellos son los más grandes porque son los más que traen dinero lo que me parece terrible es que André Guillermo Noble lo diga sin ningún empacho lo que la gente piensa que es lo que pasa en el gobierno de Puerto Rico todos los días que a pesar de que el gobernador de Puerto Rico dijo que no le iba a dar negocios ni contratos a sus familiares los tiene todos atornillados entre otras toda la gente que ha venido de la ley 60 que lo organiza su hijo y por otro lado su nuera desde el punto de vista de la venta de propiedades el hijo con los alquileres y yo creo que eso sigue siendo sigue siendo terrible en el ejercicio de la democracia que debe ser este año electoral hacia las elecciones de noviembre 5 a esta hora gracias a la cooperativa Manuel Senogandía por apoyar nuestro proyecto a la cooperativa de Vega Alta y a los jóvenes médicos de esa clínica de quiropráctica que hay en Bairoa y que están disponibles para que usted vaya y tenga los mejores equipos y tratamientos relacionados con esa especialidad dice Ana Ortiz yo trabajé en colegio por 5 cuatrinos por el PNP wow a mano y ya a las 11 se sabía quiénes eran gobernadores alcaldes etcétera Ana Ortiz esto se va a poner interesante hoy digo en este año esto va a ser y tú que conoces ese mundo yo los cuentos que tengo son de horror de las cosas que pueden venir así que no sé gente pero vi a Jennifer González bastante bajita supuestamente en estas dos semanas le inducen el parto no sé en qué quede eso pero sí yo creo que esa campaña de Jennifer González ha sido lenta hay que ver si va a ser una virazón para ellos desde el punto de vista de lo que se proyecta versus lo que va a ocurrir el 2 de junio pero esa primaria de ley está allá al lado así que vamos a ver el poder está dividido dice Rey Antonio en tres para evitar que la democracia se convierta en populismo imagínate y estamos metidos en este tollo ahora se las tumban en OCIPE y en Java dice Norma había respeto dice Mili Morales bueno y por último el asunto de Toa Baja y lo que pasó en términos de la intervención del alcalde de Toa Baja de Toa Alta perdón con relación a la carretera 861 me parece más que importante por la posibilidad de que los alcaldes vuelvan a hacer lo que se supone que hayan hecho siempre y tiene que ver con la defensa de su pueblo Chito exactamente la defensa de su pueblo versus la alcalguetería con el gobernante de turno o si están en el mismo partido político que entiendo que no Chito Agosto es popular alguien que me corría cuando yo vi esta imagen recordé las intervenciones de tantos alcaldes sobre todo de Carmen Yulín Cruz más recientemente cuando tenía serios problemas incluso con el pueblo de los fantasmas dice Magali Díaz con el gobernador de su partido político lo hacía también cuando Ricardo Rosselló Nevares pero Carmen Yulín Cruz era una alcaldesa que no importaba quién estuviera ella se las cantaba iba y hacía esta carretera está destruida e inhabilitada después del huracán Fiona y recuerdo que los los jóvenes que trabajan en el área de la agricultura y creo que ahí están los jóvenes del JOSCO han tenido muchos problemas y han denunciado esta situación pues hoy al alcalde no le quedó de otra que ponerse la camiseta e irse para donde estaba el gobernador pero ¿quién está detrás del gobernador? Carmelo Ríos el que ayer estaba llorando histérico porque esto me va a costar a mí porque me va a costar todo lo que no está haciendo el Departamento de Justicia y Domingo Emanuele ahí lo tienen saludos desde Nueva York dice Ivón de Los Ángeles saludos Ivón no cabe la menor duda que si Chito está preocupado porque no ha pasado nada en ese municipio Carmelo Ríos está más que preocupado porque esto le va a costar y le va a costar las elecciones a Carmelo Ríos y a Mildalia Padilla no esto nada más tantas otras cosas no olvidemos que es una de las áreas más complejas toda alta y toda baja en términos de criminalidad y lo último la masacre del pasado lunes y yo creo que esto gente va a seguir y va a seguir y va a seguir hasta el 5 de noviembre y nos vamos a levantar por la mañana y va a haber un alcalde trepado en un poste o haciendo algo porque se le va la vida a todos los alcaldes y la penetración que han tenido la alianza de alguna manera con candidatos específicos en municipios en los distritos a nivel de la legislatura está amenazando a más de uno la estabilidad electoral de más de uno y yo creo que esto va a ser una gran crisis para los dos partidos que han gobernado el país por los 55 años que tenemos vida política partidista y yo creo que a eso es que van Carmelo y Migdalia van para afuera del distrito dice Arelis Nieves yo lo estoy diciendo hace rato y no olviden que hay mucho PNP que va a votar por Betito Márquez precisamente porque él es estadista aunque dice que no es PNP y eso yo creo que mire Italia Padilla ya está recogiendo le está diciendo a su gente ustedes busquen para donde que esto se acabó a pesar de los vaciados de lista Dios te oiga dice Miguel Ángel Díaz Pagán hablo en serio se quitó la camisa como Superman es a rayos estas elecciones prometen prometen y como tu alta es tranquilo dice Magali si tu alta más tranquilo pero sabemos que la ha habido sobre todo tiene una incidencia de violencia de género bien alta Jesse Power así será Cashmelo está kaki dice Magdi Pagán Pagán gente yo me voy me voy un poco más temprano sigo leyendo buscando información encontrando es a rayos que mucho hay bueno necesitamos que vengan más periodistas yo espero tener al colega periodista Manuel Ernesto Rivera conmigo en las primarias y en las elecciones pero me encantaría tenerlo para poder investigar todo lo que tengo y créanme que es mucho así es que vamos a ver si podemos sigamos donando tengo la buena noticia de que viene un proyecto de la Fundación Periodismo Siglo XXI que nos va a dejar espacio económico desde una propuesta que ganaron en la Fundación de las Humanidades así que viene un proyecto buenísimo desde el punto de vista de la alfabetización mediática que quiere decir esto que usted entienda como es que en año de elecciones siempre pero en el año de elecciones toma más pertinencia entienda lo que ocurre en los medios de comunicación como se utilizan las redes para la desinformación sobre todo que es lo que traen a propósito para que usted sepa o no sepa más lo segundo que lo primero pero para saber siga en Bonitas Radio conéctese sintonice comente y comparta cuando pueda nos envía su donativo gracias por estar nos vemos mañana a las 8 que es el último programa de la semana y dice vamos a ti te apoyaremos desde la diáspora gracias Heidi nos fuimos hasta mañana a las 8 de la mañana en otro Noticias con Café que descansen Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía Solidez y Futuro y buen vecino café y no olvide que puede realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00 919 guión 40 00 Buenita Radio esto no es un cuento esta es la verdad no es un cuento pero no es un cuento no es un cuento 井 Gracias por ver el video